muy buenas bueno pues ayer os compartí en el grupo de telegram una promoción que había de estadio plus en el que podías comprar hasta 5 nfts por 1 con 99 o 1 con 80 euros vale acabo de comprar el primero me acaban de confirmar que está ok vamos a chequear la transacción no sé si ya puedo ver aquí vale se puede ver aquí vale mira me ha costado 2 dólares aquí está y vamos a seguir porque hay unos cuantos a ver qué tal creo que son estos 5 no hay más no sé si no sé pero a mí no me aparecen más por ahí está ese hecho un maker está este sir champion no es está más barato así que lo vamos a comprar 0 84 está bajado lo que no sé bien es el tema de la del número porque creo que no cambia nada lo único que cambia que yo pueda observar es la edición vamos a coger la 50 vale vamos a comprarlo y bueno nos vamos a gastar 10 dólares y ya veremos qué hacemos mira que se puede comprar con tarjeta de crédito con transferencia bancaria incluso vale ahí fijaos 50 de 1000 los que no se vendan ponía que se quemaban así que no habrá oportunidad de luego de comprar los que se hayan comprado y ya está vale vamos a cerrar este vamos a ir al otro vamos a ir a este que es de sus en one este vale dos veis bueno pues vamos a comprar el otro no nos ha salido más baratito vamos a comprar este el gas es baratito así que no hay problema esta vez quería elegir todos los 50 pero bueno no pasa nada el no sé cuál me ha tocado vamos a esperar que salga la confirmación ahí está vamos a cerrar esto el 58 este es que iba por encima ya vale vamos a otro vamos a este que se para el mes y hasta se parece al mes y o no vale lo que no sé es que creo que no cambian no sé si decirme si si veis que cambia algo es que no lo sé no lo sé la verdad 67 no sé si menos 66 65 no sé cuál si puedo el que me dé la gana por coger un número así redondito no sé vosotros veis que cambia algo del color del pelo yo creo que no lo que no sé a vale veis que aquí no me deja vale 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 por eso digo pues tiene puedo ir para atrás claro puedes impartar todo lo que quieras pero lo que no puedes comprarlo y además este más baratito mira 095 vale iba por el 68 vaya eso por listo donde vas es decir de éste se han vendido más aquí en 67 yo voy a comprar 70 por 69 un numerito muy bonito vale pues ahí está vamos a comprarlo confirmamos y nos faltaría uno llevamos 4 vamos a ver perfecto cerramos aquí vale aquí se cuesta más no sé los números igual los números ahora vamos a ver por ejemplo este este que es el 48 cuesta hacer 95 el 49 también y porque me ha costado antes y es del 50 este es más barato pero antes me ha costado más aquí vamos a comprarlo este es switch perfection este es el jugador de de tenis no el federer no el federer no ostras cómo se llama el otro no me acuerdo bueno pero tiene pinta el jugador de tenis y tiene ahí su su cinta del pelo vale pues ya está ya tenemos nuestros 5 a ver si aparecen ya porque ponen que se envían en 48 horas así que vale bueno pues ya está y esto ya tenemos nuestros 5 tokens por dos euros alguno por menos y lo que no sé por qué no sé por qué me ha salido eso a ver si bueno sí porque los otros veis aquí 5 por 1 99 cada dos horas no sé lo que he hecho entonces vale este sí cada dos horas este ya lo tengo bueno ya tenemos nuestros 5 sólo están estos 5 creo no no creo que se pueden hacer ninguno más así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao